No, está hecho chamarra. Se viene la tercera pareja, pero te dije, Laura, que tenía una sorpresa para vos. ¡Qué miedo! Sé que no te gustan las sorpresas, pero te la preparamos con toda la producción. Esto es para vos, mirá. En el 2010, principio de 2010, mis amigos, mis compañeras de danza me dicen, ¡Che, está el casting del Bailando! Bueno, y fui para acompañarlas, y de hecho ya me fui en jogging y remera. Yo iba pasando, iba pasando, y bueno, no sé. ¿Con quién fue el primero que bailaste? ¿Con Matías? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Buenas tardes a todos! ¿Cómo haces? Porque imagino que hoy tenés, no sé, poner tres programas, tres eventos, tres cosas. ¿Cómo haces con la ropa? Eso me da culpa, porque si yo nunca me gripo, debe haber algún pobre tonto por ahí que se gripa cinco meses al año. Sí, yo, mire, treinta y nueve. ¡Qué despozo! ¡Qué maravilla! Me encanta cuando terminan a tiempo, cuando el final es con el chan-chan. ¡Es la señorita Laura Fernández! Lo tenés súper merecido, porque has arrancado con nosotros acá, y lo quiero decir muy en serio, hoy ya figura consagrada en la calle Corrientes, con tu programa de radio, conductora de televisión, y creo que sos una de las personas que más sabe de este concurso. Estoy orgullosa de que seas mi mamá, de que estés acá. Me olvidé de si ponías un brazo más estirado o menos estirado. Estaba feliz. Todo lo que hoy puedo hacer o puedo disfrutar tiene que ver con un arranque acá, con un casting abierto de cinco mil chicas. Hoy voy a estar, un honor estar de corazón. Yo nací acá, me siento en casa, me siento local. Nosotras con Flora estábamos como prendidas a fuego. Feliz cumple, hermana. Sabés que te amo mucho, que seas muy feliz. Lauri, te decido un muy feliz cumpleaños, que la pases muy, muy lindo, y que seas feliz por sobre todas las cosas. Te quiero mucho, muchísimo. Hola, Lau. Muy feliz cumple. Muchas felicidades, hija. Sabés que te quiero un montón. Yo estoy muy orgullosa de todo lo que lograste, en todos los ámbitos de la vida. Lo principal es que sos muy buena persona y lo veo a diario por la gente que te rodea, lo que comenta de vos. Muy, muy feliz cumple. Y estoy muy orgullosa, ¿sí? Sabés que te quiero mucho. Un beso grande, grande, y todo lo que tenés lo merecés. Feliz cumple de vuelta en nombre de toda la producción. ¡Vamos, Lau! ¡Feliz cumple, Lau! Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, todo arrancó acá. ¿Cómo contás? Mirá, trajimos flores también. Chao. Hizo una gran carrera, Laura, con 30 años. Me siento que me estoy yendo bailando, ¿viste? No te estamos eliminando. No, no, no. No me elimino. Son para el cumpleaños. ¿Alguna vez te la llevaste y otras no? Te llevaste la copa. ¡Re caliente, me la llevaba! 30 años, hiciste un carrerón. Siempre digo, Laura, es la mejor de su generación. Muy talentosa, muy trabajadora, muy buena compañera. Además que eso nos pasa todos los días y por eso acá todo el mundo te quiere. Muchas gracias. Para mí, como bien decíamos ayer, arrancarlo en esta pista tiene un condimento muy especial para mí. Soy muy feliz. Gracias por la oportunidad, por la confianza de todos estos años y por sobre todo porque son como, me siento en casa, lo decía en el tape y lo vivo así. Y tanta gente que conozco hace tantos años, ya 11 años y me siento que todavía tengo 19 y me toca madurar. Pero habla del cariño que le tengo a cada uno de todos los que están acá. En cámara, fuera de cámara y me encanta venir a trabajar y hacer lo que me gusta y gracias porque me dan la confianza y el lugar y a vos. Gracias, gracias, me encanta. Felicitaciones, Felicitaciones, Laura. De vuelta. ¡Vamos, Laura! Es un placer trabajar con Laura. Chao, chicos, gracias. Se va, se va, se va.